Hola amigos de Cancún Channel y Contrapuntos Noticias. Hola Gaby. Hola Clau, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy 29 de agosto, inicio de clases normales, ¿no? Normal, algo normal. Bueno, considerando que venimos con dos ciclos atrás de que no han sido del todo normal el regreso a clase de los niños, yo creo que se puede considerar que sí, este, el regreso a clase. Ya es un regreso formal. Sí, ya es un regreso formal, ya es presencial, ya se ve la corredera de mamás en las mañanas, el tráfico en las mañanas. El tráfico, lo dice. Cuidado con los papás que andan en la mañana, ¿no? Que se van a trabajar, las precauciones que uno debe de tomar, ¿no? Revenido, el horario, ¿no? Sí. Ayer las papelerías todavía abarrotadas. Un caos total en las papelerías. Todos buscando libretas, mochilas, zapatos. Sí. Cosa que ya no hay, ya no hay. Bueno. Muchas mamás estuvieron quejando con las papelerías porque no hay materiales. Bueno, yo creo que no, a lo mejor las papelerías no estaban considerando que fueran a regresar todos los niños a clases presenciales, pero bueno, sí, ya este ciclo escolar que termina el 26 de julio del 2023, este, va a ser, creo que ya de lleno ya presencial, ¿no? Ya los niños regresan con sus compañeros, de estar en un aula, lo que, lo que tú y yo vivimos, ¿no? Bueno, y tú sigues viviendo, sigues estudiando. Todavía. Este, precisamente como, ¿cuánto fue el costo más o menos que se, que se invirtió en cada niño? Se cuenta que por cada niño son dos mil quinientos pesos, pero tú y yo sabemos que eso. Bueno, yo soy mamá y todavía mi hija estudia y no, esa cantidad no es. No, eso no se gasta. No se gasta. Se podría decir que nada más en libretas o un par de zapatos, pero dos mil quinientos por cada uno está muy difícil. No, no, claro que no. Y bueno, en la educación, este, básica, primaria, ¿no? Que, este, te dan todavía los, los libros. Pero bueno, por cada, por cada materia que hay, a veces son dos cuadernos. Pues en la secundaria que casi once libretas llevan, no sé. No, qué barbaridad, no, no sé, dos mil pesos de plato, no, no, no se invierte en cada niño, ¿no? Hasta parece un chiste. Es un chiste, la verdad que es un chiste, pero bueno, qué bueno que ya los niños regresan a... Sí, la verdad que sí. A unas clases normales. No es lo mismo que una clase virtual. No, claro que no. Las mamás creo que se quejaron mucho de que los niños no aprendieron nada. No estaban aprendiendo nada. Y bueno, y las mamás histéricas. Sí. Qué bueno que a mí no me tocó porque yo sería una de las mamás histéricas, ¿no? Bueno, por sí las mamás no tenemos la pedagogía, ¿no? De que ponte a estudiar y si no lo haces, no, este, pero bueno, sí que bueno. Este, y el primer puente ya lo tenemos el próximo mes. Ya, dieciséis de septiembre, ya, cerca. O sea, sí, el calendario escolar como siempre. Iniciando. Iniciando, ¿no? El descanso para las maestras. Y el noviembre es más seguro que los dos, ¿no? Igual. Los de siempre. Bueno. A ver, a ver, a ver cómo nos va. Pero bueno, ahí en casa, este, pues, si se van a trabajar temprano y coincide con la hora de los niños, este, pues, sí, no se pongan tan, tan histéricos, ¿no? En, en, en que apitar y eso. O sea, es normal. Tener paciencia. Sí, tener paciencia. Estamos llegando a una normalidad, este, que ya la habíamos perdido, ¿no? De que ya, este, pues, ya no estábamos acostumbrados que los niños estuvieran en clase y ya el, 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 el ir y andar, ¿no? De las horas, famosas horas pico, ya ahorita otra vez en la mañana ha sido un caos, la verdad. En tráfico. En transporte, tráfico, bueno. No, hay transporte para los alumnos, todo un caos total. Y bueno, sí, luego las escuelas quedan retiradas. Sí, retiradas. Generalmente luego te apuntaban, bueno, en mi época no te apuntaban, pues, este. Cerca de tu casita. Cerca, ¿no? Pero, pues, ahorita ya no, ya es el cupo que tengas, ¿no? Sí. Y bueno, recuerden también llevar a sus hijos con su cubrebocas, mantener la distancia y no le damos los protocolos de seguridad. Exacto. Eso no ha cambiado, eso no ha cambiado porque seguimos todavía con el problema de la pandemia, ¿no? Claro. Ya hay menor escala y bueno, y creo que somos uno de los estados que ya no utilizamos tanto el cubrebocas, ¿no? Yo recién estuve en Mérida y ahí ya forzosamente todavía utilizan el cubrebocas. Y más ahorita con los, en las escuelas, ¿no? O sea, yo creo que ese régimen todavía no se le ha quitado a muchos estados. Nosotros todavía somos como que más flexibles en ese sentido, pero, pues, de todas maneras no hay que bajar la guardia. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Pues, bueno, esperemos que este regreso a clases. Este regreso a clases para las mamás, los docentes, para cada uno. Sí, los docentes, nos olvidamos los docentes, ¿no? Que sí, habían estado como medio relajados en su casa, ¿no? Sí, en su casita dando clases, pero ya. Pero bueno, ya. A ver, estar a las escuelas. Pues, qué bueno. ¿Algo más, Gaby? Nada más que de acuerdo. Gracias, amigos de Cancún Channel y Contra. Noticias. No dejen de seguirnos en nuestras diferentes plataformas que son, en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. En nuestra página web. Soy Claudia Esquinosa y Gabriel Atinal. Gracias.